Aquí Capitán Ancap, desde Radio Antorchas, desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Aquí Capitán Ancap. Condemoniado, no está en deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Bueno, vuelvo para atrás. ¿Ven ahí, no? ¿La imagen? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, les decía entonces, el primer dato es que Rusia no es la Unión Soviética. Esto, si quieren, después lo chequeamos en las preguntas y demás. Pero simbólico de ese dato es el hecho de que la ocupación territorial o la superficie que está ocupando Rusia respecto al sudeste, respecto a Crimea, el sudeste más Crimea, y el ancho de los ex países de la Unión Soviética, se van a dar cuenta que, por supuesto, Rusia es mucho más pequeña que la Unión Soviética, todo tipo de dimensiones, por donde se la mire, y además los territorios ocupados por grupos separatistas o grupos rebeldes que patrocinan el Kremlin, también son, por supuesto, bastante insignificantes. Ahí en la filmina lo pueden ver. En la filmina, en la previa, en la de la portada, lo que quise señalar cuando estaba hablando para mí era el hecho de la foto, la simbología también, que tiene que ver con esta especial justaposición, la especial relación o vinculación que existe entre el poder religioso y el poder político en este país tan especial como es Rusia. Obviamente también esa es otra diferencia con la Unión Soviética. Bueno, algunos mapas que tienen relación con lo que es efectivamente Ucrania. Con sus dos áreas bastante diferentes a las del este y el sudeste, con 35 millones de personas viviendo del lado occidental, central y septentrional, por supuesto excluyendo aquí Crimea, y del lado oriental con unas 8 a 9 millones de personas. Cifra que, por supuesto, ha caído drásticamente. No se olviden, entre el 2014 y el 2015, producto de la guerra en el sudeste, se fueron aproximadamente 900 mil a un millón de personas. 600 mil de esas personas se fueron a Rusia, 300 mil se fueron a Alemania. Y ese drenaje, ese éxodo, continúa a lo largo de estos últimos años. Hoy se calcula, según por ejemplo Ignacio Uting, que es un corresponsal que estuvo en el escenario de la guerra del Donbass hace algunos años, ustedes lo pueden seguir incluso por televisión y demás, es un gran periodista. Según Ignacio, él calcula que viven aproximadamente hoy 2 millones a 3 millones de personas. Seguramente en los últimos días ha habido éxodo, de hecho hay fotos y videos de muchos habitantes del sudeste ucraniano que se han ido a vivir o han emigrado a ciudades rusas como Boronies y otras. Por lo tanto, estamos hablando de una región que se ha despoblado notablemente, producto de la convivencia con la guerra. Todo esto está en ruso, pero voy a tratar de traducirles y tiene que ver con el discurso de Putin de anteanoche, por el cual, no sé si recuerdan, él dijo específicamente que Ucrania había sido una creación artificial de la propia Unión Soviética, en este caso le endiligó esa responsabilidad a Vladimir Lenin. Y, bueno, en este mapa se puede ver claramente como los distintos fragmentos o pedazos de Ucrania fueron creados, agregados, adosados por los sucesivos gobernantes rusos. Siendo que, por supuesto, la parte del oeste tiene mucha identidad vinculada con el mundo cristiano, fueron parte de la Confederación Lituana Polaca, la relación con la religión cristiana ortodoxa, pero del lado del patriarcado de Kiev, no del lado del patriarcado de Moscú, que esa decisión se produjo en los últimos años, en el último año de Poroshenko, antes de Zelensky, el agro sudeste de parte del este, en realidad, y los sucesivos años en los que se fueron produciendo esos agregados. Un dato de color, ahí abajo, en la península de Crimea, en realidad, ese fue Khrushchev, quien, en una noche borrachera del politburo soviético, votó por la transferencia de Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania. Todos estos comentarios los hago a propósito de que, básicamente, Rusia ha sido históricamente un imperio que se ha transformado en un estado-nación, o por lo menos pretendidamente un estado-nación, un estado, en realidad, multinacional, a partir de 1992, y Ucrania, para... ...el mismo, en particular, muy parecido, que es el de Turquía, históricamente. Turquía tiene más años... ...como estaba en la Primera Guerra Mundial. En el caso de Ucrania, ha sido siempre parte de imperios. Este es un dato importante que revela no solamente la simetría militar que existe entre los dos países en la actualidad, por estos días, ha quedado evidenciado en cuadros estadísticos y demás que ustedes conocen, sino la trayectoria histórica de ambos países es diametralmente diferente. Uno ha sido siempre imperio, tiene una pequeña experiencia, digamos, de 30 años como estado-nación, y el otro también tiene una breve experiencia como estado-nación, pero ha sido parte siempre de imperios. Este es un mapa, o son mapas, en realidad, que tienen que ver con los ataques de anoche, desde la hora de ellos, 6 de la madrugada, ya del 24 de febrero, con una enorme carga simbólica. Para Putin todo tiene una carga simbólica, por eso empecé con las fotos del cura ortodoxo bendiciendo los aviones, porque, bueno, fue un día muy importante para la historia rusa, que tiene que ver con lo que se llama genéricamente el Día del Hombre. Es uno de los pocos países en el mundo donde se festeja el Día del Hombre, el 23 de febrero. No sé si han visto fotos, Putin entregando ofrendas florales ahí a la tumba del soldado desconocido. Ese es el día en el cual se recuerda básicamente a todos los hombres muertos en la Segunda Guerra Mundial, la cual hoy es denominada Gran Guerra Patriótica. Y, bueno, cada mujer le regala a su hombre, a su padre, a su esposo, a su novio, a su hermano, a su hijo, algo en conmemoración por ese sacrificio que hicieron los hombres al morir. Ustedes saben muy bien que tanto Rusia como Bielorrusia como Ucrania dieron una gran cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Rusia también siente que ese reconocimiento es mucho menor del lado occidente que vis-a-vis Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, en el relato cinematográfico y literario de la Gran Guerra Patriótica, los rusos conciben, en una especie de compleja de inferioridad que ellos tienen frente a Occidente, conciben que el agradecimiento que Europa le debe a Rusia, específicamente en su momento a la Unión Soviética, por la cantidad de muertos para liberar a Occidente de Hitler, es infinitamente menor al que se le otorga o se le da a Estados Unidos. Todo esto lo comento porque son aspectos que a veces en nuestra cultura occidental, latina, no son de relevancia o son directamente desconocidos, pero a ellos particularmente les impacta notablemente. Vuelvo a la foto de los bombardeos. Bueno, por supuesto, acá es donde empezamos a analizar la cuestión desde el punto de vista estratégico-militar. Yo no soy un experto en eso, pero está claro que si el objetivo hubiera sido solamente entrar al sudeste ucraniano con fuerzas pacificadoras, también acá hay una enorme carga simbólica, porque claramente lo que está haciendo Putin es llamar la atención sobre lo que fue la intervención norteamericana y europea en los Balcanes, en 1995-1999, la mala resolución de ese conflicto, y por supuesto la ausencia como voz y como influencia de Rusia en ese conflicto, al culparse a Serbia del genocidio supuestamente que se estaba dando contra las otras etnias, bueno, decía, si ese hubiera sido el objetivo simplemente, es decir, reforzar la seguridad de Rusia, reforzando la seguridad del sudeste ucraniano, bueno, ¿cómo se entienden estos bombardeos hacia ciudades enteras de Ucrania, empezando por la capital, siguiendo por Jarkov, que es la segunda ciudad más importante del país, y demás, ¿no? Bueno, uno podría ensayar la siguiente hipótesis, si el objetivo es el sudeste, se bombardea a las otras ciudades para evitar que Ucrania tenga capacidad militar de respuesta para contraatacar al sudeste, esa es una opción, la otra opción es que Rusia los bombardeos los planifica pensando en una guerra más corta, de ocupación sin tantas bajas terrestres, tratando de amilanar al ejército ucraniano, provocar la rendición y provocar obviamente el cambio de régimen, es decir, la salida de Zelensky, del presidente Zelensky, y la instauración de un gobierno afín al Kremlin, relativamente parecido al que Ucrania tuvo entre 1992 y 2014. Bueno, ustedes saben mi postura teórica respecto a las relaciones internacionales, los que me conocen, yo no soy ni realista ni idealista, a pesar de que por supuesto la política exterior rusa, cuando uno debe analizarla, seguramente va a caer en posturas cercanas al realismo, pero bueno, estamos viendo prácticamente yo diría el tercero o cuarto conflicto más importante desde el final de la Guerra Fría, teniendo como escenario Europa, ¿no? Es decir, obviamente la guerra de los Balcanes, y este, bueno, podríamos agregar por supuesto la guerra en el sudeste del 2014, y este que es un recrudecimiento de esa guerra, o tal vez. Más allá de los intereses que están en juego, más allá de las competencias de poderes, o las rivalidades de poderes, yo creo que estamos viendo típicamente una guerra postmoderna, donde hay conflictos de relatos por doquier, ustedes habrán visto todas las, esta fue una guerra seguida por las redes, vemos videos, vemos fotos, Twitter ya censura algunas fotos, algunos videos, algo así como lo que vivimos en la primera guerra del Golfo en 1990, 1991, que fue una guerra que vivimos de noche, ¿no es cierto?, donde veíamos destellos de luces y demás. Es decir, estoy introduciéndome en una lógica, por un lado constructivista, porque claramente la guerra tiene un componente identitario, ya lo vamos a analizar, en parte lo hemos visto así, pero también postestructuralista, en el sentido que tanto Estados Unidos, como la Unión Europea, como Rusia, y también Ucrania, por cierto, apelan a una sensibilidad especial del público espectador de este conflicto. Hay una guerra de relatos hacia afuera, pero también hacia adentro, porque no todo el discurso en Rusia coincide con la visión de Putin y del Kremlin. Como ustedes habrán visto hoy, habrán visto seguramente protestas, gente concentrada en las plazas, en Moscú, sobre todo en San Peterburgo, que son las dos ciudades más importantes del país, con carteles Stop the War, escritos en inglés, los que se atreven todavía a escribir en inglés, y por supuesto carteles en Rusia, también instando a que Putin no vaya a la guerra contra los hermanos ucranianos. Esa es la típica postura, si se quiere, más cercana al liberalismo, liberalismo ruso, que por supuesto es una corriente identitaria que se ha ido reduciendo con el correr del tiempo, que en los 90 pareció ser bastante hegemónica, pero después con el tiempo, a medida que el putinismo fue creciendo, se fue reduciendo el componente liberal. Del otro lado está el relato de Horacianista, que empuja hacia una guerra total, empuja a la ocupación de Ucrania, a un escarmiento de Ucrania, a un castigo de Ucrania por haber coqueteado y por haber traicionado el corazón cultural eslavo. Sin duda que Ucrania forma parte de ese corazón eslavo, porque tanto Rusia, Bielorrusia y Ucrania fueron los que dieron origen a la Unión Soviética y fueron los que dieron el certificado de defunción a la Unión Soviética. En ese contexto, los eurasianistas creen que ese corazón eslavo es fundamental para generar una guerra contra el hegemón principal de este mundo, una especie de demonio que anda circulando por el mundo, que es básicamente Estados Unidos y sus atláteres europeos. A esa guerra Rusia tiene que ir al lado de China, al lado del Islam, al lado de todas aquellas civilizaciones, por supuesto al lado de América Latina. Esa es la mirada típica de Alexander Dugin, que es un profesor universitario como yo y como muchos en este mundo, pero que sobrevende, que tiene una gran influencia sobre el cremio. Allí tengo mis dudas. Dugin ha visitado tres o cuatro veces la Argentina, ha dado charlas en la Universidad Nacional de La Plata y en otros centros académicos, invitados por una parte de los sectores peronistas, no precisamente kirchneristas. Se dice admirador de Perón, considera que tiene que haber una especie de cuarta teoría política anti-occidental. Pero bueno, esa postura tampoco es mayoritaria en la opinión pública rusa. La mayoritaria es el relato nacionalista moderado, aquel que concibe que hay que sacar un poco de las dos posiciones anteriores. De la liberal, la cercanía con Occidente, la cercanía sobre todo con el capitalismo, y de la euracianista, el componente moral, religioso, de diferenciación respecto a la civilización europea, la que se la concibe como decadente e inmoral. Allí está Rusia, básicamente en ese tercer sector, y es un relato claramente predominante desde que Putin ha tomado el poder. También hay una guerra de relatos hacia afuera de Rusia, es decir, hay una mirada de Rusia respecto a lo que fue el final de la Guerra Fría, los rusos creen que Rusia no perdió, mejor dicho, Unión Soviética no perdió la Guerra Fría, sino que fueron concesiones unilaterales de Gorbachev las que precipitaron el final, errores, ingenuidad y demás, pero que además, y esto es lo más importante considerando lo que está pasando, hubo toda una serie de promesas orales, de ningún modo escritas, incumplidas de Gorbachev, que tienen que ver con la expansión de la OTAN hacia el este, más allá de Alemania. La promesa que se le había hecho Gorbachev es que la OTAN, en principio, si iba a seguir existiendo, a diferencia del Pacto de Varsovia que dejó de existir, lo iba a hacer solo para proteger la seguridad alemana. Resulta que, como dijo Putin, ante anoche, bueno, hubo cinco oleadas de expansión de la OTAN hacia el este en los últimos veintipico de años. Y, por supuesto, la última oleada de expansión, o intento de expansión, abarcó tanto Georgia como Ucrania, que es el corazón eslavo de Rusia. Esto es como, dicen los rusos, pensar que Rusia va a ocupar México-Canadá en el futuro, ¿no es cierto? Es decir, sería absolutamente impensado, no tiene ningún sentido, se concibe que es una zona de influencia típicamente norteamericana. Otra discusión, otro relato que está en el debate es, bueno, por supuesto, los efectos del Euromaidán en Ucrania. La mirada que en general tiene el mundo, que tiene Occidente, que tenemos nosotros aquí también, es que aquí lo que está en juego es la decisión soberana de Ucrania de avanzar hacia un acuerdo con la Unión Europea y, por supuesto, lograr la protección de la OTAN. Siendo que son dos aspectos también en parte diferentes, ¿no? Que no están necesariamente interrelacionados. Uno puede pertenecer a la Unión Europea sin pertenecer a la OTAN, uno puede pertenecer a la OTAN sin estar en la Unión Europea, en el caso de Turquía. Y que, por lo tanto, hay una Ucrania, digamos, que está luchando por desembarazarse del poder ruso. Un poder histórico ruso que ha sido opresivo, y demás, y allí está el relato del holodomor, ¿no es cierto?, la matanza a Stalin y demás. Ese debate, que tienen algo de verdad, por supuesto, como todo, fue clave en el 2004, en ocasión de la Revolución Naranja. Allí sí, Ucrania estaba dividida entre un sector más liberal, europeísta, digamos, que, por supuesto, básicamente es el oeste de Ucrania, y un sector pro-ruso, ¿no? Para hacer simple el relato, porque realmente es bastante complejo y nos llevaría mucho tiempo. El problema es que esa Revolución Naranja fracasó. Fracasó porque la propia élite que llevó adelante esa Revolución Naranja, les recuerdo que en esa oportunidad Ucrania votó tres veces. La primera vez ganó el candidato pro-ruso, la segunda vez volvió a ganar, pero con fraude, incluso con el candidato pro-occidentalista envenenado, tocó una sopa unos días antes de la elección con gente de los servicios de seguridad ucranianos y le salió toda la cara brotada al día siguiente. Ustedes saben, los rusos y los ucranianos, sobre todo los rusos, usan poderosos productos químicos, ¿no? Y, finalmente, por presión de las plazas y de los jóvenes, sobre todo, que salieron con carpas anaranjadas, por eso el nombre de la Revolución Naranja, a instalarse en las plazas de Kiev y de las principales ciudades ucranianas, presionando más Estados Unidos, más Bushijo y demás, se instala esta lógica Revolución de Color donde se apunta al cambio de régimen y se realiza, entonces, por primera vez en la historia mundial, una tercera elección a partir de la cual sí va a volver a ganar, en este caso va a ganar por primera vez el candidato pro-occidentalista. El problema es que esa coalición que gana va a entrar en rivalidad consigo mismo, es decir, va a haber grandes diferencias dentro de esa coalición, y entonces va a volver a ganar, unos años más tarde, la coalición pro-rusa. Y es así donde llegamos a 2013, 2014, cuando la coalición pro-rusa, el gobierno pro-ruso, Yanukovych, tiene que hacer toda una serie de reformas, porque el borrador de acuerdos con la Unión Europea ya estaba hecho, y en cierto sentido, lo que estuvo discutiendo Ucrania durante tantos años es de qué manera compensar los efectos de la inclusión en la Unión Europea sobre el sudeste, que por supuesto depende económico y comercialmente de Rusia. Entonces, ¿cuál es aquí el problema del relato del Euromaidán, que es la revolución que va a deponer a Yanukovych? El Euromaidán, el gobierno surgido del Euromaidán, en febrero, marzo del 2014, va a acorralar a toda aquella parte identitaria, que está en identitario y comercial, que es pro-rusa, con toda una serie de medidas, con toda una serie de políticas públicas que son bastante hostiles, tanto a los rusófonos del sudeste como a los crimianos, y eso es lo que va a empujar, tanto a Crimea como al sudeste, a los brazos del oso ruso. No es una... En esto quiero ser muy claro, es decir, Rusia no tiene una vocación imperial sobre Ucrania a partir del Euromaidán. Sí, por supuesto que... No decía que Ucrania termine en la Unión Europea, de la... ...que era su presidente pro-ruso, ¿no? Pero claramente los hechos fueron desencadenándose de tal manera que la propia población de Crimea, por un lado, y después del sudeste... Por supuesto, tarde o temprano lograrían el apoyo a Rusia, pero Rusia no se involucraría de manera directa en el conflicto. Por supuesto, también hay que diferenciar Crimea al sudeste, en el sentido de que en Crimea había una flota... Hay una flota naval del Mar Negro alquilada por Ucrania a Rusia hasta 2030 y pico, y había efectivos, había marinos, había soldados instalados de Rusia allí, que convivían, por supuesto, con los ucranianos, y, por supuesto, había un interés geopolítico específico. Pero de ninguna manera tenemos que ver lo que ocurre después del Euromaidán como una responsabilidad directa de Rusia en el problema. Rusia se va a encontrar con el problema, va a ver la ventana de oportunidad para participar, y allí es donde finalmente se queda con Crimea. Les recuerdo que Crimea, en el 92, la población de Crimea, que ahora apoyaba su anexión a Rusia, en el 92, decidió estar con Ucrania, ¿no? Esto también es un dato importante, votó mayoritariamente por quedarse en Ucrania, y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, sencillo, porque la Rusia en el 92 era una Rusia cuyo destino estaba en duda, no se sabía efectivamente si iba a poder mantenerse estable y unida. En el 2014, 2015, estaba claro que la Rusia de Putin era mucho más fuerte incluso que la Ucrania de Tuchino. Y, finalmente, el otro relato que hay que tener en cuenta es que, a partir del conflicto ucraniano, aún con su raíz endógena, con su naturaleza endógena, un problema que tiene que ver más con la ciencia política que con las relaciones internacionales, claramente aquí está en revisión todo lo que hemos escrito a partir del 91-92. Es decir, vamos a ver cómo los distintos actores, y este era un poco el tema central de la charla de hoy, los distintos actores estatales que están fuera de la región, aquí tienen que poner las barbas en remojo. No solamente Rusia y Ucrania son los protagonistas de este problema, sino claramente el papel de la Unión Europea y Estados Unidos. Creo que, haber sido bastante claro respecto a esto, claramente, entonces, el problema tiene una raíz interna, tiene una raíz que tiene que ver con la mala política, digamos, de la política, vale la redundancia, ucraniana. Hay un problema allí de falta de consenso respecto al destino, al futuro de ese país, que, insisto, siempre fue parte de, nunca fue independiente. Y, bueno, llegamos a estos días en los cuales Putin ha sido claro en relación a que no puede Ucrania, a la que llamó Colonia, ¿no es cierto?, a la que llamó un país que no puede gobernarse a sí mismo y demás, faltó el respeto en todos los idiomas, no puede Ucrania alegar que su seguridad está en peligro, trayendo a colación a un actor tan importante como la OTAN para poner en peligro la seguridad de un vecino, en este caso, Rusia. El problema sistémico del que hablábamos recién, ya yendo a la lectura y vamos terminando, la lectura de cada uno de los estados participantes, Estados Unidos, bueno, a ver, ustedes dirán, ¿qué hace Estados Unidos? Yo me lo pregunto desde hace años, ¿qué hace Estados Unidos allí en Ucrania? Está claro que aquí hay razones, si se quiere, de vocación y de estilo y de doctrina claramente usofóbica, yo diría que desde el 2004 en adelante los sucesivos gobiernos, tanto los demócratas como los republicanos, pero fundamentalmente los demócratas, tienen una mirada desde Clinton para acá, Clinton lo llamaba Jeltsin su amigo, todo eso parece estar condenado al pasado muy lejano, tiene una mirada muy antirrusia, muy antirrusa, muy antiputinista, a Putin se lo ha identificado muchas veces con Hitler, esto no ahora, sino que tanto Obama como ahora Biden, por supuesto, en sectores allegados a ellos, conciben a Hitler como un autócrata y ensayan una hipótesis que es muy común escucharla y leerla en los medios occidentales, que como Hitler es, como Putin es un autócrata, su política exterior es típica de una autocracia, ¿no? Es ofensiva, agresiva, imperialista, eso no necesariamente es así, pero bueno, esa es la mirada, digo, estoy describiendo, no estoy haciendo juicio de valor, estoy describiendo lo que es la postura de esta, de esta, de parte de esta lista, que paradójicamente, ¿qué tipo de Rusia necesita ese Estados Unidos? Bueno, paradójicamente, aparentemente, necesita una Rusia débil, ¿no? No estoy hablando de Rusia en términos de desarrollo económico, ni nada que se le parezca, estoy hablando en términos de fortaleza, de poder militar, energético, y demás. Está claro que Rusia no es un país desarrollado, está claro que Rusia no es Alemania, pero, claro, tiene un poder que Alemania no tiene, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, los rusos tienen esa mirada respecto a ese sector de la elite americana. ¿Qué papel juega en ese esquema Ucrania? Bueno, Ucrania es un peón, Zelensky es una especie de peón, Zelensky, antes Poroshenko, para provocar, sobre todo, un cambio de régimen, para generar la excusa necesaria para que Estados Unidos instale sus pies allí y provoque un cambio de régimen en el Kremlin. lo que apunta a este sector, yo diría, evangelista, digamos, mesiánico del Partido Demócrata, es provocar un cambio de régimen en Rusia, ¿no? Más allá de las valoraciones que nosotros tengamos respecto a Putin. que yo acá no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, estoy diciendo que esa es la postura que ellos tienen. No entienden la trayectoria histórica ni cultural de Rusia, no entienden los tiempos de Rusia, tienen una mirada que después podemos, si quieren las preguntas, podemos ensayar algunas hipótesis respecto a sus fuentes, a sus antecedentes, hay bastante escrito acerca de ello, hay lobbies muy poderosos que apuntan a esa usofobia casi histórica y que, insisto, no es exclusiva de los demócratas, hay mucha gente que piensa como ellos y, por supuesto, hay algún aspecto relacionado con los negocios que tienen que ver, por ejemplo, con modificar la matriz energética europea. Si hay algo que necesita Estados Unidos y Europa es vender adecuado y evitar que Rusia siga vendiendo el gas barato como lo venden a través de gasoductos. Esa confiabilidad, esa seguridad energética que provee Rusia, obviamente, hay lobbies en Estados Unidos que están absolutamente en contra y que han presionado no solamente a Biden y a Obama, sino también, por supuesto, a Trump. En el caso de Alemania y Francia, esto lo ha trabajado mucho mi exdirector de tesis, que fue Alberto Hushenreuter, él tiene mucho escrito sobre el papel de Europa, o sea, se las voy a hacer corta, claramente Europa está en un dilema geopolítico. En 1945 ha quedado muy atrás, 1991 y 1992 también, ya hemos hablado del error de Europa de haberle cedido tanto poder a Estados Unidos en la resolución de la crisis de los Balcanes, que es la sangre y el fuego, cuando la sangre y el fuego lo pone Estados Unidos no hay ningún problema, cuando lo pone Rusia hay todo tipo problema si Putin y Hitler, ¿no? O sea, estamos claros de que hay dobles estándares por doquier acá. Ahora, lo ideal sería que Alemania y Francia se jueguen la patria de romper lazos con Estados Unidos y que decidan junto a Rusia el destino europeo. Eso que cuando, no sé si recuerdan, 2003, cuando Estados Unidos invade Irak, surgió esa lógica que Dick Cheney identificó como la vieja Europa, ¿no? Los acuerdos entre la Alemania Schroeder, la Francia de Irak y la Rusia de Putin. Putin en ese momento tenía tres años en el poder, se había ilusionado mucho con acompañar a Estados Unidos a propósito de la guerra contra el terrorismo, a propósito del atentado a las Torres Gemelas, después en poco tiempo se dio cuenta que había lobbies en Estados Unidos que en realidad buscaban romper con esa posibilidad de cooperación, acuerdos militares, hay acuerdos de cooperación militar, tecnológicos, y además todo eso, por supuesto, a lo largo del tiempo se ha ido desdibujando, Rusia ha sido invitada a formar parte de la OTAN como observadora externa, nunca se ha podido plasmar su inclusión, ha quedado alejada de ello, pero claramente Alemania y Francia están en ese dilema, el hecho de que en algún punto, en algún momento de la historia van a tener que romper con esa dependencia de Estados Unidos como si fuera el mundo el de 1945. Ucrania, ya lo dije, es un peón, hay un dato muy muy importante que toda esa coalición pro-europeísta que se había formado en el 2004, 10 años más tarde, fue cediendo, producto de la decepción que había con esa con ese pro-europeísmo, fue cediendo a un nacionalismo antirruso, un nacionalismo en un país que nunca fue Estado-Nación y que por supuesto derivó, como todos aquellos Estados-Nación que no fueron Estados, fue derivando en un nacionalismo yo diría insano, insalubre, muy 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 imparentado con el nazismo, no se olviden que Ucrania, así como Rumania, como Hungría, varios países de Europa del Este, está claro y esa es la revisión histórica que está haciendo por ejemplo Víctor Orbán, hubo mucho colaboracionismo con el nazismo y de hecho Ucrania cuando fue invadida por los nazis hubo un gran sector de la población y de la elite ucraniana que no solamente colaboró con los nazis sino que decididamente luchó para los nazis ahí hay un personaje que se llama Esteban Bandera si ustedes habrán visto desfiles y lugar a las preguntas decía entonces que bueno Ucrania es un peón hay una importante influencia creciente influencia al nacionalismo antirruso y eso eso es lo que le da a Putin la excusa necesaria en su discurso anoche para decir que va a desnasificar y desmilitarizar a Ucrania mucha gente no habrá entendido esto desnasificar a Ucrania bueno tiene que ver con los efectos de esa revolución no la naranja de 2004 que si era más pro liberal o más pro europeísta sino con la revolución del Euromaidán que si adoptó un toque nacionalista y antipolítica porque no sé si habrán visto 2014 2015 fotos y videos de muchos diputados tirados a la basura literalmente es decir las protestas terminaron con políticos arrojados a los recolectores de residuos lo cual revela que había un enorme desencanto en la población ucraniana tanto que los dos presidentes elegidos en elecciones libres en los últimos siete años fueron el rey maría un varón digamos un magnate de la industria chocolatera y un cómico Zelensky el actual presidente es un actor cómico que hacía sketch con él tomando una ametralladora y entrando al parlamento y matando todos los políticos esos son los políticos que gobiernan ucrania y en el caso de rusia bueno rusia está bien pone sus propias líneas rojas esto de que en ucrania no caiga en la otan y la verdad cuál es el objetivo de qué tipo de ucrania quiere rusia digamos rusia se conforma no le molesta tanto que entre a la unión europea si le molesta que entre a la otan por cierto no le molesta tanto que entre a la unión europea porque si ucrania entre a la unión europea hoy no es lo mismo que si hubiera entrado en los años 90 claramente los deberes las exigencias que tiene que hacer ucrania para ponerse al nivel de un país como grecia que estuvo de ajuste 2015 sería formidable pero pero si le molesta por supuesto que entre a la otan el estatus jurídico si se quiere que quisiera rusia para ucrania es una un estatus parecido al de finlandia un país neutral o al de austria tal vez un país neutral un país que no que no esté en la otan que nunca esté en la otan que renuncie definitivamente a estar alguna vez en la otan y eventualmente que sea que pueda estar en la unión europea si lo desea pero con la posibilidad de darle un estatus federal al sudeste es decir la solución de ucrania para evitar este conflicto que hemos visto en los últimos ocho años que vamos a ver en estos días o en estas horas era un cambio constitucional ucrania tenía que pasar de ser un país unitario un país federal y reconocer que el sudeste debe tener un estatus económico comercial especial ligado a rusia eso es lo que básicamente pretendía rusia no quiere invadirla ni ocuparla ni digamos llega a esa instancia producto de las circunstancias pero no no es algo buscado no es algo planificado como bien lo dijo Putin en su reunión con los empresarios hoy es decir no no ha sido planeado esto que estamos viviendo pero bueno ya que estamos en el baile lo vamos a jugar claramente cada hora que pasa juegan contra de las posibilidades y ya vamos a ir a la última filmina a las posibilidades de ocupación porque cada movimiento que dé rusia va a recibir la contracara de las sanciones sanciones muy grandes importantes la sanción que hasta ahora viene esquivando rusia es la salida del swift ustedes saben que el sistema swift es un sistema por el cual todas nuestras transacciones económicas comerciales monetarias financieras se realizan de manera electrónica y en caso de que se la saque a rusia el sistema swift bueno pasa a ser un país que prácticamente va a vivir del contado del cash es una salida absolutamente traumática se rumorea que hoy eso se evaluó mañana va a haber una reunión de la otan estoy mezclando un poco los temas pero bueno aparentemente hoy quien se opuso a la salida de rusia del sistema swift fue alemania alemania chipre italia y hungría esos cuatro países de la unión europea dijeron no no la vamos a castigar a rusia con la salida del sistema swift la podemos castigar con las prohibiciones como ya lo planteó gran bretaña de vuelos de aeroflop este pegarle al yerno de putin no cierto sancionarlo al yerno de putin prohibirles las las transacciones inmobiliarias ustedes saben que en Londres un cuarto de Londres están viendo los rusos hay clubes de fútbol bueno hay inversiones inmobiliarias de los rusos en toda Europa y fuera de Europa también bueno se lo puede arrinconar digamos de esa manera pero no la salida del sistema swift cada hora que pase va a jugar en contra supongamos que Rusia avance digamos cada avance va a ser también un retroceso en términos económicos comerciales no obstante que por supuesto el precio del petróleo y el gas se vayan a parar y lo más grave y esto lo dicen los liberales rusos no los liberales occidentales el problema que Rusia con esta guerra se aleja digamos de Occidente y queda arrinconada contra contra un socio podríamos llamarle un socio no muy benevolente que es China es decir poner digamos alejar a Rusia de Occidente y ponerla como segundona de China como seguista de China tampoco es muy buen negocio para Putin pero bueno es lo que finalmente puede llegar a ocurrir no es un buen negocio obviamente considerando la historia rivalidad de estos dos países la frontera tan larga que tienen ambos Estados Unidos no lo tiene vecino a China lo tiene Rusia la desconfianza histórica que hay y sobre todo la simetría de poder económico que hay entre China y Rusia ni hablar la demográfica Rusia tiene problemas demográficos los últimos años lo han solucionado en parte pero China tiene una distancia demográfica y económica gigantesca por supuesto la única el único rubro en el cual Rusia equipara a China es el rubro mundial bueno el ahora que llegamos al final de la charla claramente lo que hemos visto en las últimas horas Ucrania busca desesperadamente apoyo internacional busca que toda Occidente la respalde la defienda de alguna manera en su contra estamos observando que la OTAN no ha intervenido vamos a ver qué decisión toma mañana la cumbre virtual pero claro al no intervenir la OTAN hay piedra libre para Rusia es decir Rusia ha entrado a territorio ucraniano por el lado del sudeste y por supuesto ha bombardeado ha sacado a diferencia en un día que es juzgado por el Kremlin como de éxito si bien por supuesto ha habido bajas rusas ha habido helicópteros golpeados ha habido aviones derribados ha habido tanques destruidos y demás los ucranianos se han defendido han estado pertrechados por la OTAN indirectamente en las últimas semanas los turcos han custodiado el aeropuerto de Kiev hubo desembarcos paracaidistas en algunos aeródromos bueno la guerra sigue pero al no estar la OTAN digamos hay un plus ahí entre comillas de cierta ventaja por parte de los rusos la duda respecto al sudeste el segundo punto tiene que ver si planteada la independencia de las repúblicas y reconocida la independencia de las repúblicas del Donbass va a haber una anexión a los crímenes es decir finalmente las repúblicas van a decir bueno ahora queremos pertenecer a Rusia bueno ¿qué va a hacer Rusia? ¿qué va a hacer la Duma? supongamos que se vote a favor bueno después hay que pensar que la situación de Rusia hoy no va a ser la misma no es la misma que era el 2014 cuando se anexionó a Crimea y la Rusia de hoy yo no sé si está en condiciones de mantener o financiar una región entera como la del sudeste trayendo colación la el costo fiscal que tuvo Crimea ¿no? donde se tuvo que construir un puente se tuvo que dotarla de agua potable porque ni siquiera tenía agua potable etcétera un costo fiscal enorme de 3.500 4.000 millones de euros ¿no? el sudeste está la la compensación digamos de la relación comercial industrial que hay con esa región pero insisto es una región hoy despoblada ¿no? y va a estar permanentemente en vilo porque Ucrania va a intentar recuperarla en algún en algún momento de la historia futura y finalmente bueno la duda la pregunta del millón si esto se acaba este fin de semana si este fin de semana haciendo un poco el parangón con los 5 días ¿no? de Georgia es decir si este fin de semana Rusia insisto con que cada hora que pase le juega en contra ¿no es cierto? se tiene que apurar a resolver el tema si no va a ser cada vez mayor la escalada de sanciones va a ser cada vez mayor la insatisfacción de la opinión pública Rusia no está pasando por un momento económico bueno desde ya las sanciones de alguna forma la han golpeado en estos años a pesar de que ha diversificado relaciones y demás el precio del petróleo puede compensar el precio del gas lo mismo pero bueno una Rusia aislada no es lo mismo que una Rusia interconectada al mundo y mucho menos a Europa entonces esta operación militar especial a medida que pasa el tiempo y a medida que el objetivo no se alcanza suponiendo que el objetivo insisto sea Coparkiev provocar el cambio de régimen y tener a toda Ucrania digamos como en el año 93 pero afín al Kremlin bueno le va a jugar cada vez más en contra entonces la primera pregunta tiene que ver si va a haber una escalada mayor y cuál es el alcance de escalada mayor y cuál es la respuesta de la TAN y cuál va a ser la respuesta del resto de Europa porque ahí ya empezamos a jugar con todos los escenarios habidos y por haber que ojalá no se den estoy pensando en una guerra en una guerra europea bueno hasta ahí dejo porque ya he extendido demasiado y bueno quería un poco dar lugar a las a las preguntas y seguramente habrá muchas Radio Antorchas y viva la libertad de la libertad y viva la libertad de la libertad Gracias por ver el video 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 Ideado por Capitán Ancap